La señora Marina es habitante de la zona elevada de Álvaro Obregón. Desde la semana pasada no tiene agua, dice que es por fugas en la zona. Estos días ha tenido que caminar hasta esta garza para llenar algunas cubetas. Ve que están quitando el agua porque hay muy poca en toda la ciudad, pero a nosotros no la quitaron por las fugas. Pero no todos los vecinos afectados pueden acarrear agua. En la parte elevada de Álvaro Obregón, en la zona de la colonia Torres de Potrero, se está atendiendo a los vecinos con pipas. Ahorita nos están trayendo pipa, a ver qué tal, por lo menos para hoy y mañana. Este lunes, los operadores de estas unidades tuvieron más trabajo. ¿Hasta dónde vas ahorita? A Santa Rosa. ¿Cuántos viajes haces más o menos? Dos, tres. ¿Dos, tres al día? Sí, se necesita mucho el agua en esta zona. Sí, bastante. ¿No hay nada de agua? No, nada. Un OTB recorrió algunas calles, observó cómo los vecinos se ayudan entre sí. Si estás caciendo el agua porque nos dicen que Kutzamala no está rindiendo lo que debería de rendir y, por ejemplo, en casa se ahorra muchísimo el agua. En la colonia San Ángel, los vecinos dicen que la escasez es mayor. Alvaro Obregón, 60% de las colonias les falla el agua. No tienen agua más que un solo día a la semana. La señora Marta vive a unas cuadras de Plaza San Jacinto. Dice que tiene agua, pero en menor cantidad. Todo el día cae un chorrito. Josefina McGregor es presidenta de la Unión de Colonos de San Ángel, San Angelín y Tlacopac. Campestre Tlacopac llevaba 10 días sin agua. En esta zona de Álvaro Obregón, Sacmex, a través de agua en tu colonia, asegura que la distribución es de las 6 de la mañana a 7 de la noche. Hay actividades básicas que no se están pudiendo llevar a cabo. El baño, las regaderas. Con imágenes de Manuel Velásquez, Conuno, Julio Sánchez.